hola mis chicos bienvenidos al canal hoy en el aprendemos juntos aprenderemos a hacer el limado y sellado como sabéis en el anterior vídeo lo dejemos aquí aquí como veis está totalmente correcto y procederemos a limar lo primero que haremos será limar laterales y punta chicas fijaros bien cómo pongo la lima aquí mi cliente es un poco inquieto y me toca tirarlo un poquito más para mí como veis he limado una parte ahora punta y la siguiente parte chicas si os fijáis yo con mis dedos estoy protegiendo su carne de la uña para así no hacerle daño chicas esto lo haremos con una lima 80-100 y aquí como veis empezaremos con un lateral chicas muy suavemente casi flotando chicas no hace falta que sea exagerado porque aunque tenga acrílico podemos hacer daño a nuestro cliente aquí empezaré por superficie y el otro lateral el limado chicas es realmente muy fácil y más cuando la aplicación ha sido bien hecha no hace falta que limemos extremadamente por eso siempre os digo de hacer la forma de las tres perlitas para así no tengamos que limar demasiado aquí como veis sigo con ese lateral y como veis cuando entro en zona de cutícula pongo la lima mirando hacia mí chicas para que así no le haga daño a mi cliente es algo muy sencillito chicas realmente una vez limado lo que haremos será con un cepillito quitar ese polvo y le pasaremos una toallita empapada de alcohol para que no quede ningún tipo de resto de polvo chicas se lo pasaremos tanto por arriba como por abajo así que quede bien limpita lo siguiente que haremos será con nuestro top o si no tenéis top un esmalte ya lo sabéis chicas de brillo lo que haremos será agregar una capita y si os fijáis yo abro en abanico y lo que hago es seguir aplicando el esmalte como veis casi llega toda la uña abriendo en abanico el pincel y solamente me falta dar unos pequeños retoques aquí lo que haremos será curar el lámpara led durante 30 segunditos si tuvierais v son creo que tres minutitos o dos minutitos chicas depende de los watts que tengáis aquí como veis la uña no tiene capa de inhibición así que no me hace falta limpiarla chicas ya está totalmente lista yo como veis compruebo los laterales para saber que el gel no se me ha ido por los laditos lo siguiente que haremos será aplicar nuestro aceite de cutícula y dar un ligero masaje y esto es todo chicas espero os haya gustado esta clase nos vemos en el siguiente vídeo os mando un besote chao algo que se me olvidaba deciros es que tienen que ser como una tarjeta de crédito chicas el fino no hace falta que sea muy gordita la uña y esto es todo si tenéis alguna duda sabéis que podéis escribirme por el grupo que he formado que se llama aprendemos juntas os mando un besote chao 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 chao